Que no me iba a enamorar Había curado una vez Pero al conocerte mi cura El momento no pudo seguir de pie Cuando me hablaban de amor Yo nunca me interesé He cambiado de opinión ahora Aunque de ti me enamoré Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo Te amo Amarte es hermoso es la verdad No imagino que doblaría las manos A enamorarme Seguro me daría oportunidad Te amo Y verte a diario es mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado Olhando un combo No pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo Te amo Y verte a diario es mi necesidad Y verte a diario es mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Amarte es hermoso es la verdad No pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor Te amo Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo Te amo Te amo Amarte es hermoso es la verdad No imagino que doblaría las manos A enamorarme Seguro me daría oportunidad Te amo Te amo Te amo Y verte a diario es mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado Olhando un combo No pensé que por nadie iba a andar